hola hola bienvenidos a un nuevo tip de gratilencia y nadie me ha contado cómo se está sintiendo cómo se ha sentido cómo va con su nuevo diario de gratilencia estoy supremamente atenta a sus comentarios y el tip de hoy es muy bonito bueno en realidad todos son bonitos toma un paseo por un parque y abraza la naturaleza toma un paseo por un parque y abraza la naturaleza bueno no tiene que ser un parque sino un sitio donde haya verde prado plantitas en lo posible árboles yo sé que no está a disponibilidad de todas las personas y habrá quien me diga no es que yo vivo en una gran ciudad y entonces es todo asfalto ruido aunque sí está bien es probable que haya también un parque pero con mucho ruido de carros es un pequeño desafío la verdad si es por el ruido bueno pero las personas que no tienen la posibilidad van a hacer algo muy simple si tú tienes la posibilidad por favor no seas perezoso perezosa e irte por el atajo de hacerlo simple porque es que la idea es hacerlo bien sino que hay que entender que hay personas que definitivamente no pueden porque viven en un complejo de edificios porque tienen que ir de su casa al trabajo de trabajo a la casa en medio del tráfico tatata toda esa esa vida que bueno no la quiero calificar entonces los que de verdad verdad no pueden que van a ser busquen en youtube busquen en youtube un vídeo de la naturaleza sonidos de la naturaleza en lo posible si tiene imágenes arbolitos por el derecho va a tener sonidos de los pajaritos lo que ustedes quieran entonces si les gusta la playa entonces van a van a buscar uno de el mar busquen vídeos relajantes o que dicen para dormir música de la naturaleza sonidos de animales ese tipo de cosas y perdón que estoy moviendo aquí la cámara como que se me desestabilizó la mesa métanse en las imágenes vuelvo y repito esto es para los que definitivamente no pueden hacerlo en la vida real entonces métanse en las imágenes si están dando el paseo por el parque por el campo observen las imágenes en sí bueno lo que se ve las plantas si hay flores fló las flores el cielo pero escuchen todo todo no es como todo el barullo junto del sonido de las hojas los pajaritos todo junto no tómense el trabajo de diferenciar los sonidos si son las hojas de los árboles entonces escuchen las si son pajaritos escuchen y escuchen si son varios cantos diferentes abracen la naturaleza y tomen tres respiraciones para estar conectados con su yo soy con su yo superior con la madre tierra y estar en el momento presente y tomemos esas tres respiraciones profundas inhalando en cuatro exhalando en seis y aquí vamos exhalando exhalando inhala exhala y una más inhala exhala 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 sonaron las hojas, cantó un pajarito, pin, 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 chao celular en ese momento, si están en vivo, si buscaron algo, un video en YouTube, en Vimeo, están ahí, en eso, en ese momento presente, y abracen la naturaleza, nos vemos en el siguiente tip de gratilencia, chao, chao.